Hola amiguitos preciosos, bienvenidos a nuestro pan cotidiano y estamos listos con el tema de hoy titulado como un botellón. Les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 7 versículo 38. Leamos juntos. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva como dice la escritura. Cuando tienes sed, un botellón de agua es lo mejor que puedes encontrar. Puedes apretar el botón o girar la palanca y sale agua hasta que quieras y hasta que cierras la palanca. ¿Sabías que los que aman a Jesús son como botellones de agua? No tenemos botones ni palancas pero Jesús dijo que el agua viva corre en nuestro interior. El agua viva es el Espíritu Santo que quiere vivir en nosotros cuando creemos en Jesús. Jesús estaba en Jerusalén celebrando la fiesta de los tabernáculos. El último día de la fiesta los judíos sacaban agua del pozo y derramaban ante Dios. Este día Jesús gritó a la multitud, vengan a mí todos los que tengan sed, todos los que creen en mí pueden venir a beber. Porque la escritura declara, ríos de agua viva fluirán de su corazón. Lo que Jesús quería decir es que nos da el Espíritu Santo cuando decidimos seguirlo. El Espíritu Santo es como una fuente de agua que nunca deja de fluir. Siempre está ahí para ayudarnos con lo que necesitamos. Nos ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo y nos da valentía cuando tenemos miedo. Nos ayuda a obedecer a Dios y amarlo más. El Espíritu Santo es la manera de que Dios ocupa de nosotros. Cuando tenemos sed podemos tomar agua. Cuando necesitamos ayuda el Espíritu Santo siempre está presente. Qué lindo amiguitos. ¿Desean leer más? Pues les dejo el leer más para hoy que está en Isaías capítulo 44 versículos 2 al 4. Y respondan a esta pregunta. ¿Con qué comparó Isaías al Espíritu Santo? Lean la respuesta en Isaías amiguitos. Les invito al dato divertido. El dato divertido para hoy dice... En distintos lugares a los botellones de agua también se los llama bebederos o sifones. Qué bueno saberlo amiguitos. Y el mensaje para este día dice... El Espíritu Santo es el regalo de Dios. Es gratis. Está ahí para nosotros. ¿Desean pedirlo? Junta tus manitas, cierra tus ojitos y hablemos con Dios. Bendito Señor. Gracias. Gracias por esas promesas maravillosas. Gracias porque el Espíritu Santo es tu regalo Señor. Gracias porque el Espíritu Santo tiene ese poder especial de consolar Señor a cada corazón herido. De dar fortaleza. De mantenernos Señor. De saber que no estamos solos. Que esta promesa del Espíritu Santo es real en nuestra vida. Gracias Señor por tu amor. Gracias Señor por el agua de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén amiguitos lindos. Compartan este devocional y los espero mañana aquí en nuestro pan cotidiano amiguitos. Hasta pronto y muchas bendiciones. Amén amiguitos lindos. Amén.